¿Tienes nada, mamá? ¿Puedo dar esto? ¿Tienes nada, mamá? 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 Aquí hay un templo en el hiltro que voy a mostrar breve pero es un gran lugar y hay natural steps la cosa de este rocky hill es que hay natural de las piezas por la naturaleza Entonces puedes ver la entrada de este templo No sé qué templo es un templo deivi una esposa de una esposa es un templo Entonces, vamos a ver en el próximo minuto pero estos son los rostos Es un rostos Es un rostos Es muy rostos Pero al mismo tiempo estos rostos no han rolado desde años hasta años Están todavía muy especial Un rostos son rostos son rostos son rostos son rostos rostos son rostos son rostos great un rostos son rostos son rostos tritanalar son rostos son rostos que se ve, hay muchos habitantes, habitantes, may be IT compañías, etc. Pero ahora, todo es verde. ¡Suscríbete al canal! 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 La ciudad de Guadalajara La pequeña caja en el hillock que se puede ver ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!